Solver algo que le ha costado, este equipo por supuesto que tiende a jugar de una forma Pero básicamente las réplicas rivales por momentos Un equipo muy poco Que es capaz de hacerle muchos goles a cualquiera Pero se vieron las dos caras bien visibles del Leipzig Sufriendo atrás, pero si tiene pista para correr, un equipo muy ligero Allí con Ronaldinho, ¿sí? Exactamente, Ronaldinho jugó en el Paris Saint Germain antes Y su...